... ...con el programa de esta semana iniciamos el mes de junio... ...parece que un buen tiempo ya se está sentando con nosotros... ...lo cual nos va a permitir disfrutar plenamente de la temporada de pesca... ...de los recechos y de todo lo que la naturaleza nos ofrece en nuestra comunidad... ...que es lo que semana a semana queremos ofrecerles... ...lo mejor de la caza, la pesca y la naturaleza. En el programa de hoy nos vamos de carpines... ...hemos acompañado a dos jóvenes pescadores... ...a una de las innumerables charcas que puebla nuestra comunidad... ...para disfrutar de un buen día de pesca... ...y ver que no hace falta tampoco irse muy lejos... ...para pasar un ratito pescando en buena compañía. Después cruzaremos un charco un poquito más grande... ...que este que tengo aquí detrás para irnos a la Argentina... ...y ver cómo se desarrollan las fantásticas jornadas de caza de acuáticas... ...que hay en aquel país... ...sin duda, todo un maravilloso destino para los cazadores... ...y conoceremos el día a día de los agentes medioambientales. En la localidad segoviana de Fuente Pelayo... ...se podemos encontrar una de las innumerables lagunas... ...que pueblan nuestra comunidad... ...hay miles repartidas por toda ella... ...todo un ejemplo de biodiversidad... ...que nos demuestra la riqueza que atesoran... ...estos lugares donde el agua está siempre presente... ...en una de estas lagunas hemos acompañado a dos jóvenes pescadores... ...que nos van a demostrar... ...lo que se puede hacer después de salir del instituto... ...aprovechando los pocos ratos que tienen libres... ...disfrutando de una jornada de pesca de carpines... ...vamos a verlo. No sólo de grandes capturas y míticos escenarios vive el pescador... ...cualquier charca puede ofrecernos una divertida jornada de pesca. Estas pequeñas balsas que en ocasiones se encuentran junto a nuestros pueblos... ...cuentan con una riqueza biológica excepcional. Debido a la existencia de agua... ...son innumerables los animales que habitan a su alrededor... ...pero también bajo la lámina acuática... ...hay todo un batallón de especies esperando nuestros aparejos. Nos hemos desplazado en esta ocasión... ...hasta la localidad segoviana de Fuente Pelayo... ...acompañando a dos jóvenes pescadores... ...Diego y Mario... ...que se disponen como cada día que no han de acudir al instituto... ...a disfrutar de una jornada de pesca... ...en busca de una de estas especies en la laguna de la Llosa... ...un pequeño humedal... ...con un extraordinario interés paisajístico y natural. Nos encontramos en Fuente Pelayo... ...en una laguna que se llama la Llosa... ...en ella hay tres tipos de especies... ...de ciprínidos, como son la carpa... ...el carpín, que es el más abundante... ...y alguna que otra tenca. Nosotros aquí en esta charca... ...por la abundancia que hay de agua... ...y de que el carpín se sitúa en las zonas medias... ...si utilizamos la boya... ...montada con anzuelo y algún plomo... ...el anzuelo suele ser del 10 para arriba... ...y la solemos encarnar con gusano de carne... ...lombriz o alguna vez con maíz. A estos cuando se le montes... ...intenta que te queden de esta manera... ...así como la acabo de dejar yo... ...porque el carpín si no va a recedar de él... ...y no va a entrar a comerlo, ¿vale? Pero vamos por toda la laguna. Voy a ir echando esta ahí, ¿vale? No voy a utilizar el reposacaña... ...porque es muy incómodo luego a la hora de sacar... ...estar retirándole... ...y a ver si hay un poco de suerte. En esta laguna natural... ...de poco más de dos hectáreas y media... ...cohabitan la tenca, la carpa y el carpín. Cariasus cariasus... ...un pequeño ciprínido que se caracteriza... ...por ser generalmente de talla muy pequeña... ...aunque algunos ejemplares... ...pueden alcanzar los 400 gramos de peso. Ahora a esperar... ...a ver si cae alguno... ...solemos pescar con boya... ...aunque alguna vez hemos probado también a fondo... ...aunque no da buen resultado... ...siempre utilizamos lombrices y gusanos... ...aunque alguna otra vez hemos... ...hemos puesto carne o algún... ...o alguna otra cosa que vemos por ahí. No tardan en sentirse los primeros toques en la boya... ...aunque al ser la presa buscada bastante pequeña... ...es difícil diferenciar si está mordisqueando el cebo... ...o realmente ha picado... ...por ello... ...es necesario tirar del aparejo... ...siempre que notemos movimiento. Es cuestión de paciencia... ...e ir probando aquí y allá... ...en busca de los bandos de carpines... ...a los que cada día... ...podremos encontrar en una zona diferente de la laguna. No tardaremos en obtener los primeros resultados. Este es un carpín... ...se nota por el tacto... ...al tocarle es más rugoso que las tengas... ...el lombriz nos puede servir para otra vez. Este alóctono pececillo... ...se caracteriza por poseer una aleta dorsal muy larga... ...y tener una coloración de tono verdoso... ...y el vientre de un color amarillo oscuro... ...con brillo dorado por todo su cuerpo... ...a excepción del lomo. Aparte de la pesca en sí misma... ...en estos mini humedales... ...podremos disfrutar de la compañía... ...de innumerables vecinos... ...hochas, azulones, garzas y zampullines... ...entre otros... ...y por supuesto... ...un ensordecedor regimiento de batracios. Tira, corre rápido ahí... ...espacio con él... ...ahí está... ...pequeño... ...no suelen salir grandes... ...te agarro la caña... ...ábrele... ...tal es la cantidad de ejemplares... ...que al portar las dos reglamentarias cañas... ...cada uno de nuestros jóvenes protagonistas... ...es prácticamente incesante el ritmo de pesca... ...no han soltado uno... ...cuando ya tienen el siguiente enganchado a otro aparejo. Aquí solemos pescar pues entre 20 o 30 carpines... ...y podemos llegar a pescar hasta 70... ...depende también del día y el tiempo. Ahí va... ...cosa más chila... ...otro más... ...me voy a ver... ...vamos a ver... ...oja, tú lo que ya... ...en ocasiones... ...como este pequeño ciprínido se concentra en bandos... ...no será difícil tener más de una picada al tiempo. A lo largo de la jornada... ...seguramente no serán pocas las capturas obtenidas. Estas lagunas existentes junto a muchos pueblos de la comunidad... ...siempre han constituido un preciado recurso para los mismos. Han proporcionado agua para el ganado durante los veranos... ...e incluso se han llegado a utilizar como criaderos de tencas... ...para el consumo humano. Hoy en día... ...aquellas tencas han de compartir las aguas con nuevas especies introducidas... ...como la carpa o el carpín. La proximidad a las poblaciones... ...ha hecho que por desgracia se convirtiesen en ocasiones... ...en auténticos vertederos... ...aunque por suerte, cada vez más... ...todos seamos capaces de entender la importancia natural de estos escenarios... ...por pequeños que sean. ...aunque por suerte. Dios que bandada... ...tu boya, ya le tienes... ...la mía... ...ahí está... ...me cago en su... ...que se ha ido... ...estaba trabado... ...quita... ...baja más el... ...tira, tira para arriba... ...ahí está... ...muy buena... ...muy bien, vale... ...ya le hacen el celo... ...Marie me está picando. Pica. ¡Ahí está! ¡Otro! ¡Puera! ¡Puera! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Pequeña! Captura tras captura va llegando el fin de la jornada y así dejamos esta coqueta charca llena de carpines que a buen seguro nos ofrecerán más de una entretenida mañana de pesca sin necesidad de desplazarnos más allá de las afueras de nuestros pueblos todo en argentina es grandioso las grandes fincas de caza que es uno de los destinos quizá más solicitados por los cazadores españoles en las innumerables especies que las pueblan y el montón de ejemplares que cuenta cada especie sabemos perfectamente lo que significa cazar tórtolas y palomas quizá un pelín más desconocido sea la caza de acuáticas en esta ocasión hemos acompañado a tres cazadores españoles también muy jóvenes que han disfrutado de unas magníficas jornadas de acuáticas sobre todo conociendo especies que aquí no conocemos vamos a verlo esta mañana el despertador ha sonado antes de lo habitual y es que hoy toca madrugar nos vamos de patos no vamos a cazar patos en un sitio cualquiera estamos nada más y nada menos que en argentina concretamente en la provincia de mendoza damos un último retoque al vestuario y nos ponemos en marcha y por fin llegamos a nuestro deseado destino es sumamente importante acceder a los puestos de caza de noche cuando los patos aún duermen de lo contrario cualquier movimiento extraño hará que estos recelen y se alejen del lugar las primeras luces del día dejan ver un bonito paisaje que quedará grabado en la memoria de estos tres hermanos protagonistas hoy de esta aventura en tierras australes lo primero será colocar los cimbeles y el parapeto tras el que nos esconderemos la labor del cimbel o reclamo no es otra que la de atraer a los bandos de anátidas que vuelen por las proximidades hasta nuestro puesto Pedro e Íñigo ya están situados en su puesto de caza rodeados de patos pero sin plumas confiando en que harán un buen trabajo mientras Miquel se dirige al puesto que le corresponde levantando a su paso un chajá ave de gran tamaño y muy escandalosa ya está todo preparado ahora sólo queda esperar y apuntar Íñigo está ojo a visor y no tarda en ver la primera pareja de patos pero fuera de tiro tras ellos un gran cisne de cuello negro hace acto de presencia la caza de acuáticas junto a la de tórtolas y palomas hacen de este país un auténtico paraíso codiciado por los amantes de estas modalidades de caza de todas partes del mundo ahora sí los primeros disparos llegan y con ellos los primeros fallos fruto del nerviosismo con el avance de la luz despierta el humedal y en la lejanía se empiezan a ver grandes formaciones de anátidas el goteo de aves empieza a ser constante pero no todas están permitidas en estas zonas húmedas se producen grandes concentraciones de patos de distintas especies normalmente se pueden cazar entre 5 y 8 especies distintas durante la tirada las ganas de ver caer algún pato son tales que a nuestros amigos les da igual la distancia y la altura ahora sí Pedro de un buen disparo descuelga el primero de la mañana que cae al agua el segundo lo hará de la mano de Íñigo aunque hermanos la rivalidad está servida cada puesto ha de colocarse estratégicamente se hace necesario tener en cuenta que los patos aterrizan siempre en contra del viento siendo ese el mejor momento para efectuar el disparo no cesan los lances en pequeños goteos pero con grandes aciertos de nuevo los chajás hacen su aparición y tras ellos otra pareja de patos que pronto tocarán el agua pero no como ellos quisieran nuestros patos de goma están dando su resultado no son pocos los patos que entran atraídos por los cimbeles y dispuestos a posarse entre ellos esta especie de ave fría tiene muy claro que la fiesta no va con ella y se puede permitir el lujo de darse un paseíto por las inmediaciones del puesto es muy importante permanecer inmóviles en el puesto pues con el menor movimiento las aves cambian el rumbo frustrando así el lance poco a poco las dianas se van sucediendo y el agua se llena de patos de todas las especies sirirí pampa, sirirí colorado, capuchinos, maiceros, overos, cucharas, picazos y demás variedades en castilla y león aún estando catalogadas como cinegéticas hasta 13 especies diferentes de aves acuáticas lo cierto es que no hay una gran tradición o no hay una gran tradición o sol ¡Suscríbete al canal! Hora de buscar y recoger patos y luego el recuento La variedad de patos en estos humedales es muy grande como se puede ver Hay picazos, maiceros, plateados y algunos overos Ah, y esto es patocuchar Plumas pardas, negras, tostadas, espejuelos verdes, azules, picos negros, azulados y naranjas La variedad es enorme y nada que ver con nuestros silbones, rabudos, cercetas y reales Fotografía de rigor con el pesado trofeo Los tres hermanos no olvidarán este día La Casa de la Reserva de Caza de Gredos será, junto con la de Soria, la primera que se ponga en marcha en Castilla y León Aunque la intención de la Junta es crear una red de casas dedicadas a la caza en toda la región En ella se llevarán a cabo las gestiones relacionadas con la cacería Almacenes y una sala principal que servirá de centro de subastas y lugar de reunión para los propietarios de la reserva Contará además con el centro de interpretación de la Reserva de Caza de Gredos Donde se expondrán fotografías históricas y trofeos Desde que comenzó Silvestria nos hemos preocupado por mostrarles lo mejor de la caza, la pesca y la naturaleza Lo mejor de nuestros campos y de nuestros espacios naturales En esta ocasión vamos a pasar una jornada con los agentes medioambientales de Valladolid Miembros de la asociación APAZBA Que pretenden ahora aglutinar todo el guarderío de Castilla y León Para aunar esfuerzos y trabajar en pro de nuestros campos Solamente les vamos a mostrar un poquito de lo mucho que realizan a lo largo del día Y esperemos que les guste Vamos a verlo Para poder evaluar la regeneración, el estado, cómo va evolucionando En estos montes lo que se viene haciendo son unas parcelas de ensayo En donde se van tomando toda serie de datos Y bueno, se fijan previamente en oficina Y luego se intentan localizar con el GPS directamente en el monte Un 2, un 2, un 2, un 3 Lo que se hace es pasar los datos al estadillo Donde apuntamos la situación de la parcela El número del monte, el número de tramo, el número de la parcela También ponemos el encespedamiento del terreno Y apuntamos el número de pinos que hay en la parcela En este caso tenemos 2 puntisecos 21 que no sabemos todavía la viabilidad Que pueden llegar a ser buena regeneración o mala Tenemos 7 que la viabilidad es buena Y no tenemos ningún 4 que el 4 sería con acículas adultas Que diríamos que la regeneración está ya conseguida Bien, otra de las funciones que tenemos Aparte de recoger los animales silvestres que están heridos, envenenados Y los llevamos al crash Y una vez allí los hacen analíticas, radiografías E intenta su recuperación Y una vez que se ha conseguido Nos les entregan anillados Para su suelta otra vez En el mismo sitio donde les hayamos recogido En este caso es un ratonero Tenía un águila, un alarrota Y bueno, le vamos a soltar en el mismo término municipal Como se puede ver goza de buena salud, ¿no? Otro de los trabajos que venimos realizando los agentes medioambientales es el control de los aprovechamientos forestales Y uno de ellos es este que estamos viendo aquí Estamos controlando el vibrado de pinos para obtención de piña Y esta es una máquina de vibrado Tenemos que controlar los vibrados Que no sean muy prolongados Que no sean muy repetitivos en cada pino Paูtas De boca Pa validate De boca Pa龜 De boca De boca Bien, ahora estamos en una zona que, como se puede ver, necesita una corta de mejora, una clara, en donde se van a eliminar los pies de peor calidad. Vamos a dejar los pinos mejores para garantizar la futura regeneración de este monte y además para obtener un mayor beneficio económico el día de mañana. El trabajo que se está realizando es posterior a un señalamiento previo que hemos realizado de los pinos que se van a eliminar. Ahora estamos haciendo el recuento de los pinos que se tienen que quedar. Y bueno, nosotros lo hacemos por clases diamétricas. Otra de las labores que venimos realizando los agentes medioambientales en la comarca de Viana, el control de población de conejos, en donde hay un exceso de población, los capturamos con hurón, con redes y en vivo. Los solemos llevar a otras provincias para repoblación o los llevamos también al Centro de Recuperación de Animales Silvestres de aquí de Valladolid para que las rapaces no pierdan su hábito de caza mientras dura su rehabilitación. Este es el río Eresma, es un coto de pesca intensivo y lo que estamos haciendo ahora es repoblar. Se tiran unos 200 kilos de trucha en cada una de las sueltas. En este coto se vienen soltando en cada suelta unos 200 kilos, a razón de unas tres truchas por kilo, más o menos para calcular las dimensiones. Al principio de temporada se sueltan dos veces por semana y luego a partir de ya entrada del mes de abril se viene soltando una vez por semana. Y esto ha sido todo en el programa de hoy, programa por cierto muy acuático. Hemos hablado de lagunas y carpines, hemos hablado de lagunas y patos y hemos visto como la guardería, lo que ahora se llama, la antiguamente guardería, lo que ahora se llama agentes medioambientales, sueltan las truchas. Podrían soltarlas, es un poquitín más bajo porque parece que van a salir volando. En fin, que como digo, ha sido un programa muy fluvial, esperemos que las reservas que tenemos guardadas durante todo el invierno nos hagan pasar un verano sin escasez. Nada más, hasta la semana y un día. Nada más, hasta la semana y un día.